En entrevista con nuestra colega de CNN Inglés, Erin Burnett, Julian Assange, quien se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador, aseguró que le ha ocurrido que lo ocurrido no es importante. Sí, se analiza de forma aislada, pero al ver lo que está ocurriendo a nivel mundial, donde los reporteros se enfrentan a sistemas sofisticados de espionaje y vigilancia masiva, deben preocuparse entonces toda la población. Julian Assange también se refirió al soldado Bradley Manning, quien ha sido acusado de filtrar documentos confidenciales a Wikileaks. Escuchemos su entrevista. El gran problema al que nos enfrentamos ahora es el control y el espionaje masivo que está teniendo lugar en Internet, sobre todo porque la tecnología se ha abaratado. Bradley Manning se prepara en corte hoy, en Estados Unidos, hoy y durante el transcurso de esta semana. El caso no será que Bradley Manning filtró información clasificada. El caso es el maltrato que sufrió Bradley Manning durante un periodo de nueve meses. Bradley Manning fue abusado. De hecho, la ONU ha investigado esto.